qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of cars bienvenidos un día más a mi canal chicos feliz año nuevo y qué manera más fuerte de empezar que gastándonos 9.999 monedas en la pintura especial que nos falta por tener así que no me enrollo más y vamos a comprarla si quiero comprarla vale ahora tenemos entonces lo que vamos a hacer es probarla y ya de paso que la veáis con cuál coche pues no sé con el quitanieves mismo que si alguno de vosotros no lo tenéis lo dejaré aquí arriba podéis ir a ver el vídeo y conseguir este coche oculto del país de la nieve vamos a seleccionarlo y vamos a echarnos unas partiditas bueno chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo dejar un like ya sabéis que me ayuda mucho para crecer suscribiros si no lo estáis y nos vemos el próximo vídeo bueno chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!